Hola chicos, yo soy Isabela Cruz de Veracruz Hoy estamos en un nuevo video para decir que nos lo llamó Fue Crando con Isabela Hoy sí, tengo un invitada especial como están viendo otra silla Y adivinen quién es mi invitada especial ¡Mi mamá! Hola chicos, yo soy mamá de Isabela Cruz de Veracruz Gracias por invitarme otra vez Sí, pero bueno, este video va a tratar un reto Un reto, mamá mía No hay que decir ni sí, ni no, ni mover la cabeza así, ni hacer así, ni hacer... O sea, las palabras prohibidas en este reto es sí ni no ¿Ok? Y aquella que diga sí o no, se lleva pegatinas en la cara Ay, se me hace que voy a terminar hoy con muchas pegatinas Ay, espero que yo termine con unas 5 Ok Antes de empezar, por si todo olviden darle un like, suscríbesse y agregar a sus favoritos Para que yo siga teniendo a mi invitada mamá Pero bueno, ahora sí, vamos a iniciar el reto A partir de ahorita ya no podemos decir sí ni no Y ya lo dijiste No, no, a partir de ahorita Pensa tú, vamos a empezar una plática ¿Sí? Y ya ahí empezamos a ver qué dijiste Ya sé mal No No Ándale, déjase, déjase Aquí la cachetilla Tú también me vas a equivocar Tal vez También debes de hablar y hacer plática Ok, porque si no Está bien Ay, no puedes ir otra vez Ay, mamá Vamos a hablar de las películas que nos gustan, ¿te parece? Me encanta la idea Me encanta la idea Me encanta, me encanta Me habías dicho que las tuyas, las favoritas Son las de terror Negativo, negativo, negativo Esas no Ok Me toca la primera Se la vamos a poner aquí En el kinder ¿Te gustaba ir al kinder? Muchísimo Me encanta O sea, es que ya extraño Que me hagan lo de la estrellita No se vale tapar boca Si no Ay, no puedes ser Y vuelvo con el A ver, ¿qué tipo de películas te gustan a ti? Mucho Las de acción También me gustan Las de terror Tú anoche viste una Exacto Anoche vi una Mi mamá A mí Ella cuando nosotros vemos películas de terror Y es Como a mí me da unos nervios Y luego sueño con eso Yo no veo nada Yo me pongo a hacer otra cosa Por cierto, mi película Película, película Favorita, favorita, favorita Es la de pixeles A mí me encanta Me encanta Afirmativo Le gusta mucho La ha visto Creo que como 10 veces Sí Si no es que A las dos Órale Yo dije Yo dije una Y tú Ándale En el cachetito Ándale Tú me estás llenando Te estoy llenando la frente Por cierto ¿Te gusta Este Tener Este canal? Me fascina Con eso yo siento Que me distraigo Por la cuarentena La verdad Sí Ahorita En esta cuarentena El canal Nos ha servido Porque Nos distraemos Sí Bastante En pensar Qué video se va a subir Ajá El hacerlo Porque Bueno Coméntales Las manualidades Pues primero Lo que hacemos Es aprendernos Las manualidades Bien Las hacemos una vez ¿Te gusta? ¿Te gusta aprender manualidades? Me encanta Me encanta Este Primero hacemos una prueba Para practicarlo Y si Y si no sale bien Entonces tú sigue hablando Yo le sigo pegando ¿Qué más? Cuéntanos No sale No sale bien Pues ya lo grabamos ¿Cómo dijiste? Bueno Dije nos Negativo Negativo Sí Dijo nos Nos No dije La palabra equivocada Ok Perfecto Continúa Lo aprendemos Ajá Y ya lo grabamos Así lo hacemos Así No Así es una palabra Bueno Está completa No es la palabra prohibida Es así que Y ¿Qué? En el En el video En el video van a ir apareciendo Los contadores Quien se equivocó Más Y quien se equivocó Menos Me parece que voy a ganar Ya volví a decir Dependiendo cuántas Claro Está el conteo Pero Ahí vamos Yo llevo Carracadas estas ¿Tú cuántas? Estas Voy ganando A ver ¿Qué más Le tienes platicada Y sabes tú Pregunta ¿A ti te gustaría Tener un hamster? Un hamster Afirmativo Me parecen bonitos La verdad es que A mí igual Me gustan Ay 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 Estrellita Ok Sé por su mano Pero vamos a poner aquí No No Pégame No Pégame en la nariz En la nariz Para de las puntitas Sea así Ok ¿Te gustaría que ella acabe el reto? Negativo Me está gustando Me estoy divirtiendo Ay Yo pensé Yo pensé que iba a decir La palabra equivocada No Ya no Tenía que decir Trataré de Negativo decirla Suena raro ¿Verdad? Sí No Ay Mío Ay no Mejor La verdad es que Me vengo Me vengo La verdad es que Pegué Esas dos palabras Ahí no se pega Ok No Las reglas Las usamos Las usamos mucho Demasiado En la vida diaria Sí ¿Te preguntan algo? Y a fuerza necesitas responder eso ¿No? Exacto Muy correcto Quiero que comenten ustedes Afirmativo Les gusta Les gusta La película de Pixeles Porque a mí me encanta También me gustan Algunos de Tim Burton Pero no soy así fan De esas La verdad Pero te gustan Sí pero Ay ya no encuentro ¿Dónde? Tu carita es pequeña Te lo dije Te lo dije Es que a fuerza de esa palabra Se necesita la vida diaria ¿No? En la vida diaria No hay día Que tú no puedas decir Sí ¿Qué dije? Voy a terminar llena De carcomanía Alá no nos va No nos va Cansar A mí también pome Porque yo también dije Bueno lo bueno Que tenemos otra ahí Al final del video Nos vamos a arrancar Así Todos Alá no Pero no es que yo Tengo pelitos En mi carita Son testigos Dijo Alá Eso Pero Eso Ok ¿Dónde? Tú me la pusiste A ver ¿Cómo vamos a sonar Así juntas las dos? Acá Ay Yo sigo traumada Con esta Le voy a poner Ahorita en la ceja Te está gustando Entonces Te está gustando Ah no Le quiero sacar a todo Le quiero sacar a todo Le quiero sacar a todo Me voy a vengar Y cuando me arranques La pegatina Se va mi ceja En la pegatina Siento como que se me está cayendo O hago así tantito Y veo La pegatina Es que Es que Tengo otro canal llamado Isabel Butaplay Para que se vayan a suscribir Y le den mucho amor Y muchos likes Sí Ay no Yo creo que Ay no Ay no Es que Dije ¿Cuándo? Pero antes dijiste Ay Y la palabra prohibida Y luego dijiste solita La palabra prohibida Bueno Te la voy a perdonar Te voy a dejar por esa No 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 ¿Cuántas veces lo dijiste? No 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 Tres veces No te la voy a perdonar Porque tú no me la estás perdonando Espero que tú sí sabes Tu verse Divierta mucho Con este video Sí Porque O sea Chicos Y por cierto Si les está gustando Este contenido No olviden Suscribirse Por acá creo Creo que soy la perdidura Si me termino esta planilla Ya terminó ¿No? Ya puedo decir la palabra Normal Sí Ya terminó Me quité un peso Me quité un peso De encima Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden suscribirse Y agregar favoritos Bueno Los quiero mucho Bye bye Adiós Adiós Con suavidad Que sí duele No 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 ¡Suscríbete!